Niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado ahora cuentan con un espacio digno, moderno y de calidad para recibir la atención que requieren y seguir con su desarrollo al entregar el gobernador Mauricio Vila Dosal, la Casa Otoch, nuevo centro de asistencia social para niñas, niños y adolescentes que viene a sustituir el viejo Caimede. El CASNAI se ubica en el fraccionamiento Cauquel II, en un terreno donado por el Ayuntamiento de Mérida para sustituir al actual Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, edificio fundado en 1994 y ubicado en Jardines de Nueva Mulsay, que además se encuentra rebasado, por lo que el nuevo recinto tendrá capacidad para dar un hogar más digno a los menores. Este proyecto consta con una superficie total de más de 23.000 metros cuadrados, donde se contarán con diversas áreas para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, teniendo una capacidad de albergar hasta más de 250, que es el doble de la actual. Casa Otoch, además de contar con lo básico, como dormitorios, comedor y cocina, también tiene zonas de recreación para cada grupo de edad, como juegos infantiles, canchas deportivas, alberca, biblioteca, anfiteatro, huerto, gimnasio, sala de usos múltiples, estimulación y entretenimiento. De igual manera, ofrecerá servicios médicos, psicológicos, jurídicos, nutricionales y de trabajo social para quienes lo requieran, al tiempo que será un edificio sustentable, con áreas verdes, espacios abiertos, ventilación e iluminación naturales, instalaciones funcionales, bajo costo de funcionamiento y todas las áreas interiores y exteriores del edificio son inclusivas, adaptadas y equipadas para personas con algún tipo de discapacidad, es decir, que todo el edificio cuenta con accesibilidad universal. En la zona de actividades educativas se puede encontrar la biblioteca, dos talleres, ludoteca y huerto, mientras que en la recreativa se ofrece campo de fútbol de pasto natural y cancha de fútbol 7, terraza, juegos infantiles, anfiteatro, sala de usos múltiples y áreas de estar dependiendo de las edades. Noticias Teleplay